Desde el Grupo Parlamentario del PRD pedimos al presidente de la República dejar de crear cortinas de humo, ahora con destapes tempraneros de eventuales candidatas y candidatos de Morena a la presidencia en 2024, y concentrarse en resolver los graves problemas del país. Al alentar destapes presidenciales, usando incluso un espacio y recursos públicos para dirimir decisiones políticas de su partido, cuando por cierto apenas ha transcurrido la mitad de su mandato, el presidente envía un mensaje de derrota y de reconocimiento implícito de que su gobierno ha fracasado. Las y los ciudadanos lo eligieron para seis años, no más, pero tampoco menos, por lo que López Obrador debe de enfocarse en enderezar el rumbo del país, porque lo que hasta el momento ha hecho ha sido insuficiente o no ha dado los resultados esperados por las y los mexicanos. La gente ya está cansada de tantos distractores y López Obrador se empeña en ejercer el cargo de Ejecutivo Federal al tiempo que conduce Morena, diseña campañas, usa los recursos públicos con fines clientelares y ahora organiza su sucesión mientras el país se estanca en el peor de los casos y registra serios retrocesos en muchos rubros. La recuperación del empleo, por ejemplo, este es uno de los temas urgentes que demanda la atención del presidente. Ya hemos sido testigos de cómo para bailar la crisis por la que atraviesan cada vez un mayor número de trabajadoras y trabajadores están recurriendo a los retiros por desempleo de sus Afores. Según la CONSAR, de enero a mayo de 2021, 768 mil 413 trabajadoras y trabajadores han realizado retiros parciales por desempleo de su administradora de fondo para el retiro para sumar un monto total acumulado de 8 mil 617 millones de pesos. Por otra parte, el desplome de la inversión pública también es un problema porque frena el crecimiento económico y en este gobierno México se colocó en el último lugar de los países miembros de la OCDE en cuanto a la inversión pública como proporción del Producto Interno Bruto. Una crisis más que también demanda la atención del gobierno federal es la insuficiencia de recursos de la gran mayoría de las familias mexicanas para adquirir la canasta elástica. Según el Coneval, en el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, el número de personas que no pudieron adquirir la canasta alimentaria, a pesar de tener una percepción laboral, se incrementó en 3.8 puntos a nivel nacional. La expansión del narcotráfico, el récord de la violencia y los asesinatos de siete niñas, niños y adolescentes todos los días son otros graves problemas a los que el presidente simplemente no presta la atención debida. Hay que insistirle al presidente que debe enfocarse en gobernar, que busque un mejor equipo y replantee las políticas públicas, porque la mitad de su mandato ha sido un fracaso y todo parece indicar que la situación empeorará mucho más si se dedica a dirigir a Morena en lugar de conducir al país.